Más fuerte el aplauso para Nélida Vargas En mi corazón, cárcel del amor, mi amor Que a pesar del tiempo no te deja en libertad Que a pesar del tiempo no te olvida Ya no tengo calma corazón Y no sabes que eres vendaval Sacude sin compasión Toda mi quietud es verdad Y a pesar de todo lo que pudo suceder No te olvido, no puedo alejarte No soy yo quien se robó tu corazón Sin quererme lo dejaste Esperando tu regreso me quedé y no sé ¿Cómo puede ser que no tengas ganas de volver? Por mi amor No me dejes con este dolor Tan amargo que me dejó sin voz No tardes lo que dura una eternidad No me olvides, aquí estoy Hoy, no he dejado nunca de soñar Con tus ojos bellos Enciende mis latidos Revuélveme la fe No puedo continuar sin tu amor No puedo continuar sin tu cariño No soy yo quien se robó tu corazón Sin quererme lo dejaste Sin quererme lo dejaste Sin quererme lo dejaste Esperando tu regreso me quedé y lo sé Cómo puede ser que no tengas ganas de volver Por mi amor, por mi amor, por mi amor Muchas gracias Muchas gracias Quiero dar gracias a Dios Por un año más que nos ha permitido estar juntos De poder compartir estas canciones Desde mi humilde pueblo de Tupelí Donde desde allí nacen grandes talentos Un aplauso al cielo para Roberto Romero Que ha partido junto a Dios Este es mi homenaje para él Quiero darle gracias al señor Intendente Rodolfo Jalife Que me ha dado la oportunidad de poder estar hoy Al diputado Juan Carlos Quiroga Moyano Y a la señora Secretaria de Cultura y Turismo Lulio Otiñano Mil gracias Tengo entendido que Yanina y Pastor saben bailar la zamba Si quisieran acompañarme Por favor Que me den ese gusto Vamos Vamos con la zamba A ver las palmas Los bailarines La zamba que canto aquí Al alba yo la encontré En unos ojos engualichados Y una boquita de miel En unos ojos engualichados Y una boquita de miel Cerrillos Cerrillos la vio pasar Enancada en querer En el recuerdo de Marcos Tames Estremecida a volver En el recuerdo de Marcos Tames Estremecida a volver En el recuerdo de Marcos Tames Salta en mi sangre Salta en mi sangre Salta en tu piel En el fuelle De Salusi Zamba, Luna, Albacaca y Laurel Para que la baile por toda santa Enamorada al amanecer Desnuda en el carnaval La noche sale a beber En unas trenzas Tierra de gridas Sueña la flor del claver La zamba que al aire va Seguro que ha de volver Alucinada en los pañuelos Entre las ando un querer Alucinada en los pañuelos Entre las ando un querer Salta en mi sangre Salta en tu piel En el fuelle De Salusi Zamba, Luna, Albacaca y Laurel Para que la baile por toda santa Enamorada al amanecer En el fuelle por toda santa 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 Tango y folclore decimos Y el tango es lo más folclórico que tenemos los argentinos Y el tango es lo más folclórico que tenemos los argentinos Y el tango es lo más folclórico que tenemos los argentinos Así que junto a su señor esposa ¿Cómo es el nombre de la esposa? Silvia Así que un aplauso bien fuerte para Alberto Y su señora Silvia Vamos Alberto A recuperarse Que te esperamos aquí en la fiesta El año próximo Querido Querido amigo Y ese aplauso Para Anelida Quiero verte una vez más Jorge Falcón Nuestro recordado Jorge Falcón Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena que me pierde de llorar En este encierro Tanto en mi amargura te busqué Si de encontrarte Dime vida Dime vida cuando moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada vía Estas y arme del mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte Fiebre que me abraza la razón Sin encontrarte Quiero verte una vez más Es que estoy Es que estoy Estoy tan triste Que no puedo recordar amor Porque te fuiste Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Ay, más tranquilo moriré Gracias Gracias romántica Gracias querida Nélia Fuerte el aplauso para ella Vuelve Omar Vuelve Yanina Y por supuesto Le agradecemos Esta su participación Y ese tango Que nos envidia al final Que Dios me los bendiga Que Dios los bendiga Gracias igualmente a usted Y como Como dice el tango Que ha cantado Para el año que viene Quiero verte una vez más Muy bien Fuerte el aplauso Para Nélia Vuelve Omar Vuelve Yanina Y seguimos A Pura Fiesta No